Bueno, y las estafas virtuales están a la orden del día y si hablamos de tendencias indeseadas de verano, te diría que esta es una de ellas, ¿no? Bueno, porque te muestran una foto, andás a ver de quién, no son los dueños. Vos comprás, Julio, y entraste como un caballo. A ver, no tenés modo de verificar lo que vas a consumir, que es ese alquiler a los 15 días o a los 30 días, porque lo estás haciendo por adelantado. ¿Vos cuándo cerrás un alquiler vacacional? 15, 20 días, un mes por adelantado. ¿Y con qué te encontrás? ¿Que llegaste al lugar? ¿Llegaste con el perro, el auto, la abuela? Y te dicen, no señor, acá no es. Y no hay nada. O te encontrás con el dueño. Y no hay nada, y te encontrás con el dueño. Y decís, ¿qué tengo que pasar? Y te dice, ¿usted quién es? Y me alquilaron esta casa, esa casa no es suya. Yo no alquilo esta casa. Se generan situaciones hasta violentas, muchachos. Se generan situaciones que quedan familias en la puerta de los lugares vacacionales pidiendo ayuda en las redes sociales, directamente a los intendentes, a las secretarías de turismo, con todo el auto cargado. ¿Cómo se muestran? Se muestran... A ver, hay una publicación, seguramente vamos a verla cómo es. Acá está. ¿Ves? Es una publicación que vos no podés distinguir. Vos agarrás esta publicación, que es una publicación que obviamente es un fraude. Voy a sacar la palabra, obviamente, que es un fraude, y la comparás con una publicación normal y no hay modo... No hay forma. No hay diferencia. No hay forma. Es muy tentadora la oferta, además. Las ofertas son tentadoras, pero ahora se avivaron y están haciendo ofertas que son más como el día a día. Vos decís, no a mitad de precio, te la dejan un poquito al 10% y te dicen, la dejo porque tengo... Vos decís, esto me reconviene. Y vos decís, esta es la mía. Y ya no hay valor de mercado. Como regla, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que realmente suena o se ve como una publicación fidedigna, ¿no? Ser y parecer. Ser y parecer, así es. Mirá, a ver la conversación. Ahí está. Serían 67.500 para reservar. Claro, la seña. Me pasa la ubicación de la casa, se la envío junto al recibo. No, no, ya está. Además es todo muy formal, ¿no, Julio? Es, es. Sí, pero si no impacta en las próximas horas, vamos a tener que cerrar con otra familia. Encima te apuras. Es ahora o nunca, o te quedaste con el perro en la puerta. Vas a tener que enviarme el resto, ¿no? No apurando la cosa. Para tratar de recaudar lo más posible, obviamente, hasta el último minuto. Bueno. Mirá, pero fijate que después hasta se ríen. Cuando se da cuenta de que la están estafando a la víctima, dice, por ingenuos como vos me lleno los bolsillos. Ja, ja, ja. Feliz Navidad, Rita. A vos y a toda tu familia hermosa. Yo soy de Buenos Aires. Denuncia tranquila. ¿Sabés qué pasa? Esto, lamentablemente, se está volviendo una tendencia. Que el delincuente, además de estafarlo, romperle las vacaciones, partir al medio de esta familia, ¿sabés qué hace al final? Se les ríe en la cara. Y esto es algo que empiezo a notar a partir de este último año. Ya están desatados. Porque antes, si me permiten agregar, lo que pasaba es que solamente personas que tenían mucho conocimiento de cómo hacer estafas a través de la web o incluso de clonar sitios para que parezcan que vos estás contratando con gente seria, ahora ya esto se ha popularizado de forma tal que cualquiera con un teléfono puede llegar a estafar. Entonces, cualquiera con una foto así, una publicación que parezca fiedigna en las redes sociales, es capaz de engañar. Y claro, ¿qué se creen? Los más vivos. Y lo que quieren hacértelo notar. Claro, y a Rita la nombrábamos recién. Y la Rita auténtica, la del chat, la víctima de esta estafa, está en línea con nosotros, con Tele Noche. Hola Rita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te pasó esto? Y nos pasa porque estamos desprevenidos, porque creemos que nunca nos va a pasar a nosotros y porque, y bueno, lo hacen tan bien, los textos que utilizan son lo que uno quiere escuchar o quiere leer. Y bueno, y básicamente eso, que uno está ansioso porque llegan las vacaciones y, bueno, y no, confiamos y... Sí, nos pudo haber pasado a cualquiera, Rita. Después uno, cuando ya empezás a sospechar, porque ya te empiezan a presionar, que cuando saldas la cuenta y demás, ahí recién uno le empieza a caer la ficha y se da cuenta que no, que desde el principio los chats eran raros. Desde el principio, pero uno por la ansia de salir de vacaciones no lo ve. Además, después de ver un montón de ofertas, ya es como que te mareas un poco y ellos aprovechan y tienen todo el verso preparado para enroscarte. Sí, sí, encima nos pasaron el contrato, que ya me parece raro el contrato muy extenso, claro. Uno se va a Internet, a Slime, no me recuerdo bien cómo se llama la página, y está tal cual el contrato, no le cambian ni una palabra, es un PDF bajado y pasado. O sea, no. Sí, pero... Es una impotencia que te agarra... Tremenda. Ahora, lo que pasa, Rita, es que fíjate, vos decís, bueno, en Internet encontrás el mismo contrato tipo, seguramente, y seguramente en Internet encuentres esta foto que probablemente corresponda, no sé, a una venta de una casa o a un alquiler, lo que fuera, lo que pasa es que es un montón el trabajo que ahora hay que hacer para que no te estafen. Por eso te remarcaba, la verdad es que nos pudo haber pasado cualquiera, ¿no? Pudo haber pasado cualquiera, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Después me doy cuenta que son fotos de otros lados, que uno las puede descargar y usarlas. Por eso hay que ir a los profesionales, uno les raja pagar comisiones muchas veces, pero te termina saliendo más caro. Julio, vos tenías una pregunta para mí. Sí, Rita, yo quería preguntarte, seguramente en algún momento tu cabeza te dijo, che, y si esto es una estafa, ¿qué fue lo que vos viste que te hizo cruzar esa luz verde de confianza y seguir adelante con la operación? Bueno, uno de los chat que han leído que era, bueno, ya te mando la ubicación, ya te mando el recibo, ¿sí? Son frases que uno como que nos deja tranquilos, pero pasan las horas, pasan las horas y no pasa nada. Uno los llamaba para que nos contactemos en la casa y eran llamadas perdidas. Y ahí uno empieza a dudar cuando dice, bueno, dame la otra parte, si no, no te la alquilo, le alquilo a otra familia. Cuando empezamos a sospechar, yo tomo otro número de teléfono y comienzo de vuelta, hola, buen día, necesito para tal fecha. ¿Diciste pasar por otra persona? O sea, que me dice, sí, y cuando me doy cuenta que las fechas que yo había elegido seguían disponibles, entonces no, ya ahí me cayó totalmente la ficha. Bueno, ¿y cuánto habías puesto ya, Rita? ¿Cuánto habías puesto ya, Rita? Y nosotros habíamos puesto 67.500. Claro. Sí, un montón. ¿Cómo? Para reservar. Bueno, y con 67.500 uno no va a hacer la denuncia, no va a ir un abogado, porque en realidad te va a hacer todo mucho más caro que recuperar los 67. Y ellos juegan con eso y hasta se ríen de vos, Rita. Es increíble. Ese es el problema, ese es el problema, porque lo que uno está acostumbrado, cuando te llega a pasar una cosa así, es que te bloqueen, o cambian el número. No, con el mismo número siguen ofertando la estafa y se siguen burlando de uno, hasta me desean Feliz Navidad. Feliz Navidad, voy a tu familia a hacer la denuncia tranquila. Bueno, mira, Rita. Uno se siente re impotente. Ahora tenemos a dos especialistas, yo diría que tres especialistas, porque ahora ya le agarraste la mano también a buscar los contratos, a darte cuenta dónde están estas estafas. Pero, Julio, a ver, ¿qué medidas puede tomar alguien para que no le pase lo que le pasó a Rita, que perdió todo este dinero, que seguro con mucho esfuerzo se ha ganado en manos de estos estafadores? Mirá, hay una condición que rompe todo. Lo que hizo Rita está muy bien. Se hizo pasar por otra persona, preguntó por su fecha. Y ahí se avivó. Ahí se avivó. Pero hay una cosa que tiene que ser sine qua non. Vos sos el cliente, vos ponés las condiciones también. Claro. ¿Sabés qué? Abrime una videollamada, te quiero ver la cara. Claro. ¿Y sabés cómo te engancho? Porque te digo, vos querés que yo te transfiera dinero, esos 70 mil pesos, ¿a dónde? A la cuenta de esta persona. Mostrame el DNI de esa persona. No es mi tía. Bueno, anda con tu tía. Tráeme el DNI. Quiero ver en la videollamada el DNI. No, te paso una foto. No, no, una foto no. Quiero ver en videollamada el DNI. Te quiero ver a vos y ¿sabés qué? Si estás en esa casa, quiero verte caminar por la casa porque quiero ver las fotos que exhibís. A ver si vos tenés acceso a esa casa. No, pero ¿sabés qué pasa? Esa casa está en Villa Gesell. Yo soy de Buenos Aires. Ah, soy de Buenos Aires. Bueno, tenés que tener un video preparado de vos caminando en esa casa que exhibís en fotos para pasármelo. Yo sé que parece fuerte esto que estoy diciendo, pero ya empiezo a ver gente que ofrece la videollamada. Y eso es porque desde el año pasado que estamos diciendo esto, porque esto que están viendo, Rita, ¿sabés cuántas van a aparecer ahora el primero de enero? No, seguramente. Ya hay mucha gente, incluso en redes sociales se comunican con nosotros. Mariana Segulín también recibe en redes sociales. Sí. Y nos va a contar cómo se hace para descubrir el origen de la foto y si es una truchada. Claro, porque hay una cuestión. Lo que dice Julio es clave. La videollamada te va a resolver todas las dudas, pero además te va a resolver, por ejemplo, que hay otra estafa que no solo es no tener dónde quedarse, sino que muchas veces lo que hacen es mostrarte un lugar que finalmente vos llegás, tenés un lugar donde estás, pero no es para nada parecido a lo que vos contrataste y muchas veces es por una posilga. Entonces eso también ocurre. Por eso la videollamada es tan importante y es clave en estas contrataciones. ¿Qué es lo que pueden hacer para evitar algunos pasos? Por ejemplo, si ustedes ya saben que están viendo un anuncio en las redes sociales y que eso siempre conlleva, digamos, algún nivel menor de seguridad que el hacerlo en una página oficial, por ejemplo, no sé, de una inmobiliaria o alguien que se dedica a esto y ya tiene años en el oficio, lo que pueden hacer es buscar la imagen. Ejemplo, ustedes van a tener Google acá atrás, ¿no? Hay una opción y lo van a ver en una camarita allá al costado, lo pueden ver al final de la barra de búsqueda. A la derecha en el medio. Eso es para buscar imágenes. Miren, yo les voy a hacer... Acá, por ejemplo, puse un sitio web que te muestra fotos de departamento. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, hay una foto de un alquiler. Esta página es real. No estamos buscando una estafa en estos momentos porque tendríamos que hacerlo en tiempo real, a ver si encontramos alguna. Les voy a mostrar cómo se hace para que ustedes, cuando llegan a un aviso, o copian el link de la foto, ¿sí? Como lo pueden hacer acá, que yo ahí, por ejemplo, tengo el link de la foto. A ver si lo están... Ah, más arriba, ¿eh? Si se puede ver. Podemos ver más arriba. A ver. Bueno. Ahí, en la barra de direcciones. Esto es el link de la imagen. No tienen que descargarla. O sea, simplemente ponen copiar y, por ejemplo, van a la camarita, como les decía, y acá pueden o subir una imagen o pegar el link. Yo hice las dos cosas. Pegué el link o también puedo subir una imagen que la tengo en la foto, acá. ¿Sí? Así lo puedo subir. ¿Qué resulta esto? Así de fácil. Y ahí es donde yo pongo buscar y me aparece todos los lugares en donde esta imagen ya apareció antes. Fíjense. Por ejemplo, esto está en un sitio también en la que se pueden ver. Y coincide con la otra página. Coincide con la otra página. A veces puede pasar que estemos buscando un aviso y nos redireja a páginas, por ejemplo, del exterior, de ofertas que se hacen en otro país o incluso en otra ciudad donde está ofertado. Ahí ya es la primera alarma. Ahí ya tenemos que decir, bueno, este lugar puede estar clonado o puede ser este el original. Primero, ya tengo el primer sobreaviso de que esto podría no ser verdad. Y después, como lo corroboran, como dijo Julio, con la videollamada. Y siempre pidiendo lo que necesiten pedir. No tengan vergüenza. Ustedes están poniendo la plata. Ustedes contratan. Y si los amenazan diciendo, no, bueno, yo voy a buscar otra familia. Está esperando ningún problema. Chao. Gracias por todo. Chao. Gracias por todo. Una cosa, por favor, denuncie. Rita, denuncie. Denuncian porque gracias a la denuncia con el CBU podemos bloquear los CBU y esa cuenta mula que se usa para recibir el dinero ya no está más operativa. Si no denuncian, el estafador no solo te goza, sino que además sigue usando el CBU de la mula y sigue recaudando dinero. ¿Le querés sacar una herramienta? ¿Le querés sacar un fierro al estafador? Hacé la denuncia que bloquean el CBU. Y la línea de teléfono también, ya que estamos, que debe ser un chip, por supuesto, comprado y no asociado a ningún DNI. Bueno, y Rita se quedó ahí escuchando todo. Ya te dimos otra lección más para la búsqueda que sigue. O ya encontraste, Rita. ¿Cómo no me avisaban antes? Claro. Te los mandamos a Segulín y a Julio López para sacar departamento el verano que viene también. Bueno, ya le voy a consultar a ustedes entonces. Muy bien, muy bien. Y no, ya... Lo primero que tenés que hacer es consultar a una inmobiliaria o a un abogado antes, pero antes, porque después hay que lamentarlo. ¿Ya conseguiste, Rita? Sí. No, porque ya hemos quedado desanimados, ya no tengo ganas. No, mirá vos, sacaron las ganas. Ya no, ya... Sí, porque nos sentimos tan tontos, tan ignorantes y nos da vergüenza. No, no, no. Entonces ya no tengo ganas. Rita, nunca. Vergüenza jamás. Estas personas trabajan para esto, trabajan para extorsionarte y buscan maneras y maneras de poder hacerlo cada vez mejor. Así que vos no sos ninguna víctima. Lamentablemente, te diste cuenta tiempo antes de perder mucho más dinero. Acepta eso y, bueno, de acá para adelante. Y sumo algo, Rita, es muy valioso que estés dando tu testimonio para que podamos hacer servicio para tantísimas otras personas. Así que gracias. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias, Julio y Mariana. Bueno. Gracias. Gracias.